Somos un dúo de una misa que reparte maldad Somos el santo del pecado y del amor en verdad Los mercenarios entre caos que hay en esta ciudad Los nueve anillos nunca han visto nuestro amor celestial Hablamos de contramarea, vamos a escalar Esa cruzante te doy vivir en este lugar Con bajo rango monetario, yo mi jefe en verdad H de amablito, solo lático con ira irracional Oye imbécil, al menos de mi dinero comes Oiga, pero al menos yo Mejor sigamos con la canción No te acerques a mi esposa si no quieres ver cuerpos caer O vas a lamentar haber nacido ayer Deja de hablarte más, mírame a los ojos ya No me intentes provocar o bajo el suelo acabarás No te metas con nuestro gran amor O vas a comentar un gran hedor Que eres impresionante de verdad Que el karma tenga nombre y aquí está Espero que aprendas la lección De quién somos y quién es tu salvador No intentes encontrar la redención Que tus pecados ya no tienen salvación ¿Acaso duele o algo pasa? ¿No lo sientes verdad? ¿Será que papi no te dio tan duro y aunque eres más? Pues bienvenido al paraísos del sadismo inmortal No hay ni un salmo en nuestra Biblia que te dé libertad Somos aquella pesadilla que tendrá los ciferes El infierno yo se identice que te encontraré Ahora todos tus pecados deberás recordar Pues ya es mi cara la factura que me tocará cobrar No te acerques a mi esposa si no quieres ver cuerpos caer No vas a lamentar haber nacido ayer ¿Qué es lo que te va a pasar? Nadie a ti te salvará No tienes escape, esta noche será tu final No te metas con nuestro gran amor O vas a cometer un gran error Que eres impresionante de verdad Que el karma tenga nombre y aquí está Espero que aprendas la lección De quién somos y quién es tu salvador No intentes encontrar la redención Que tus pecados ya no tienen salvación No te metas con nuestro gran amor O vas a cometer un gran error Que eres impresionante de verdad Que el karma tenga nombre y aquí está Espero que aprendas la lección De quién somos y quién es tu salvador No intentes encontrar la redención Que tus pecados ya no tienen salvación Y requestos eso ¿Cuálπόte? ¡Gracias!